Ustedes, Kira Corpi. ¡Gracias! ¡Gracias! No tengo que explicarle a nadie si nadie me entiende Si tengo que vivir llorando, de llorar se aprende La gente piensa que estoy solo, pero tú estás aquí en mente Y es que es tan grande lo que siento, que así es suficiente Juramos que era para siempre, se acabó el verano, maldito septiembre Las ocasiones de este amor marchitan a llegar noviembre Y por si vuelves, muertes, despierta te estaré esperando por si algún día vuelves Que no te cuesta vendida por si tú te tienes Por si te tienes Yo sé que vuelves, vuelves Porque un amor que es verdadero nos echa la suerte Prefiero vivir de mentiras que morir sin verte No moriré sin verte Apuesto yo a mi vida en ti Y si no vuelves No me arrepiento ni un segundo de darte mi vida Serás primero y último amor No importan las heridas No importan las heridas Yo sé que vuelves Porque un amor que es verdadero nos echa la suerte Prefiero vivir de mentiras que morir sin verte No moriré sin verte Apuesto yo a esta canción Yo sé que tengo la razón Y pongo pausa al corazón Porque yo sé que vuelves Bueno, hasta aquí la actuación de Kira Korpi La cinco veces campeona nacional de Finlandia Que ha hecho un programa lleno de buenos filos Y una gran interpretación Con todos ustedes Que ha hecho un programa lleno de dos filosóficos Que ha hecho un programa lleno de dos filosóficos Gracias.